Este domingo te unirás al círculo de superhéroes más aclamado de todos los tiempos. Así es. Finalmente la Liga de la Justicia llega a la pantalla grande para emprender una aventura fuera de serie. Y en Más que Cine te traemos todos los detalles de esta nueva producción. Y si no eres fanático de los superhéroes, te recomendamos una nueva serie que sencillamente no puedes dejar de ver. Descubre cuál es este domingo a las 11 y 20 en Más que Cine junto a Alex Medela por Telemetro.